¡Ajá! ¡Mire, mi tete! ¡Soldado, mi colta! ¿Y qué es todo eso? Mi teniente, que por fin encontré el trabajo de mi vida. ¿En serio? ¿Y cuál es? Es recoger moneditas aquí en los Estados Unidos. Esos gringos botan monedas por todos lados. ¡Ay, mi colta! Pero si en todo eso por ahí tendrás dos dólares. ¿No es que son monedas de centavos? ¡Ay, mi tete! Pero las monedas son lo más de bonitas. Aparte de eso, yo quiero trabajar para tener muchas monedas de estas. ¡No, mi colta! ¡Ojo! ¡Ojo con ponerse a trabajar por acá! Que el que trabaja sin documentos lo pueden deportar. No, a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que de pronto me devuelvan para Colombia. Eso sí me da miedo. No. A ver, ¿y en qué ha pensado trabajar? Pues místete, por ahí un amigo me ayudó a conseguir un trabajo en el tridolar. En un almacén donde venden de todo a tres dólares. Pero no me fue muy bien que digamos. Venga, ¿por qué? Porque se me estaban olvidando los precios. ¡No! Sí, es muy lento, ¿no? ¿Y qué más ha hecho? Pues también me contrataron en un campo de golf. Pero trabajé mediodía y al mediodía me echaron. Mediodía nomás en un campo de golf. O sea, ya pagan muy bien. Sí, pero me echaron. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le parece que por la mañana yo tapé 18 hoyos que tenían en ese campo? Porque eran peligrosos y le podía ir un piecito a alguien. No, no sé si no. Firme, a ver. ¿San qué pecho? ¿Metidos hoyos? No, relajes. Hoyos, ¿cuál? Relájese, hoyos. ¡Como tenés, mi tete! Uy, 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 uy. Micolta, le dije hoyos. ¿Qué es eso? ¿Por qué hace así? Porque es un hoyo soplador. ¿Qué soplador? ¿Para seguir? No, mi tete, no. Eso es mal ejemplo, señor. Tiene que haber cosas bien buenas. A ver, ¿en qué más ha buscado trabajo o qué? Pues, mi tete, ¿cómo le parece que fui a un trabajo, también de un restaurante a pedir trabajo? Y me dijeron que es que tenía que hablar con el manager. ¿Y cómo le fue? No, pues, ¿yo cómo iba a hablar con el manager? Yo tenía que hablar con el man hoy, porque si yo hablaba con el manager, entonces yo no podía hablar porque no lo conocía. Micolta. Yo tenía que hablar con el manager. El manager es el administrador del negocio. Ay, pero a mí no me explicaron. No. ¿Y qué más ha hecho? No, mi tete, pues yo iba a seguir trabajando, pero a la final yo mejor como que no trabajo porque aquí no lo respetan a uno. ¿No lo respetan? ¿Cómo así? ¿Le propusieron algo? Pues, pues, sí, más o menos, porque ¿cómo le parece que yo fui a otro negocio a pedir trabajo y me dijeron que tu morro? Sí. Y tu morro, pues, a mí me respetan, pero yo mi morro no le voy a dar a nadie. O sea, que cada cual haga con su morro lo que quiera, pero mi morro no. No, Micolta, definitivamente usted. Si no, yo mejor me voy a pasear. No, pero mi tete, venga. Mejor cuente su moneda si no vaya a buscar trabajo. No, mi tete. Hágalo por el bien de los dos. Pero es que me da miedo a mi morro. Usted es pura brillante ya porque no tiene monedita. Gracias. 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 Gracias.